El conteo será en el proceso de elección, en caso de que los resultados de ese escrutinio manual sea distinto al resultado electrónico, prevalecerá el conteo manual. Rosario también explicó la agenda que se llevará a cabo los 26 días restante a las elecciones. Nosotros no podemos poner en juego todo el proceso, todo el peso institucional que hemos logrado por no tomar la medida de seguridad por temor al que dirán. Nosotros sabíamos y sabemos que hay gente que preferiría eso, pero para nosotros es más importante preservar todo el proceso y coger un poco esa luz y no arriesgarnos. Dijo que envió una comunicación al Tribunal Superior Electoral para informarles que empezarán a imprimir las boletas congresuales que habían sido propuestas hasta el domingo. En caso de que el Tribunal Superior Electoral determine que algún partido no llevará a su candidato, la Junta realizará una resolución declarando que los votos de esa casilla no serán válidos. A partir de este miércoles, miembro de la Policía Militar y Electoral estarán en las calles para verificar los vehículos con placas oficiales y sin placas sean utilizados en actividades proselitistas por los partidos. Los delegados estuvieron de acuerdo. Habrá sí que tener en cuenta situaciones particulares en el caso de que se produzcan, que los tribunales tendrán que decidirlo. El enunciado está bueno. Es poco a lo que debiera hacerse, pero algo es algo. Yadna Valentín, Informativos Teleantillas.